Aló, buenas noches Y así, con una política editorial libre Que no ha cedido en ningún momento Que además sigue dando la información a los venezolanos Sin cortapisas y sin ningún tipo de censura Por eso es que siempre es motivo de celebración Aun cuando el país no tenga las circunstancias Que rodeaban siempre estos festejos del nacional Que reunían a jefes de Estado No importa que pensaran distinto No importa que estuvieran allí oposición y gobierno Podían reencontrarse Siempre la fiesta del nacional era el reencuentro para Venezuela Aun cuando ese país cambió El hecho de que este medio de comunicación social Se mantenga allí Sin desviarse de lo que desearían De lo que hubieran deseado en este presente Sus fundadores Eso ya es motivo de regocijo Y le damos la bienvenida a Miguel Enrique Otero Aquí a El Venezuelano TV Hola, buenas noches Buenas noches Gracias por tu llamada Y qué buenas palabras las que acabas de decir, Carla Bueno, ¿cómo ha sido esa conversación? Me imagino que ha hablado con los empleados Con los periodistas Ha tenido ese momento para compartir con ellos Aunque sea a través de la distancia ¿Qué se dijeron? ¿Y qué palabras les ha dedicado en este día? Bueno, yo les mandé un video Es lo más que puedo mandarle Claro Y estaba muy conmocionado por lo que hicimos Y también Antonieta participó en el video En fin, algo muy cercano Para los empleados del nacional Y claro, el discurso tiene que ver Con el número aniversario que sacamos hoy Porque hoy hicimos un número aniversario Donde nosotros sacamos Digamos, le damos importancia A aquellos que se han relanzado en la crisis Han tenido éxito con su esfuerzo A pesar de las circunstancias Gente que dice que sí Esa era la consigna En áreas tanto empresariales Como en asociaciones civiles Como en cultura Como en muchas áreas Y el número es un número en positivo Que contrasta un poco con las noticias diarias Que son absolutamente catastróficas y negativas Venezuela es el país que produce Más noticias negativas en el mundo Entonces el número aniversario Lo hicimos en positivo Y la verdad es que se parece un poco El número se parece un poco al nacional Porque en la crisis que hemos vivido Y que realmente es una crisis terrible Donde la Junta Directiva está en el exilio Donde no tenemos muchas posibilidades De comprar papel Donde el gobierno no nos da publicidad Ni toda una persecución permanente Bueno, el nacional ha logrado sobrevivir Sobrevivir haciendo su trabajo Haciendo el periodismo que ha tenido que hacer Que ha hecho toda la vida Con gran esfuerzo Y gran valentía De la gente Donde la palabra clave Ahí es resistencia Y bueno, hoy en día somos El periódico venezolano Más reconocido internacionalmente Y la prueba de eso es que A pesar de que la circulación No es la que teníamos antes Porque no podemos El periódico se agota En la web Somos el tercer periódico En habla hispana Del mundo en tráfico Y eso son cifras objetivas Que las puede ver con los buscadores Entonces realmente Ha sido El relanzamiento De nuestro También ha sido muy importante A pesar de la crisis Hemos logrado ese éxito Así es Fíjese que Que se me ocurre preguntarle Porque es que ese tema No lo puedo evadir Hoy Hoy la reflexión De los medios Que pueden hablar de eso Que pueden Publicar en sus páginas Y en sus pantallas Esa información Dicen Que mientras En un país como este En los Estados Unidos Algunos militares Venezolanos Son fugitivos Dentro de la nación Para el gobierno De Nicolás Maduro Son héroes Esta no es la primera vez Que ocurre Ahora con Con Reverol Y con Molina Ya ocurrió Con el llamado Pollo Carvajal Una vez que llegó De Aruba Él fue condecorado Y le dieron un cargo Y entonces lo recibieron Con honores Lo mismo pasa ahora El gobierno le da Un espaldarazo A dos militares Quienes han sido señalados De colaborar Con el narcotráfico ¿Cuál es su valoración De eso? ¿Qué ha ocurrido? Bueno Un bochorno Estuvo un problema Terrible Esto se parece A lo de Panamá Cuando Cuando se llevaron A Noriega Los americanos Porque Han ido Institucionalizando El tráfico El narcotráfico El narcotráfico Cosa que empezó Con Con esas alianzas Geopolíticas De Chávez Con la LLN La FARC Y claro Son guerrillas Son narcoguerrillas Entonces una alianza Con ellos Era permitirles Que llevar a la droga De un sitio A otro Eso creó Unas complicidades Espantosas Y hoy en día Existen las mismas Complicidades Porque una parte Del territorio Está en manos Del ELN Y andan Como Pedro Por su casa Pero además De eso La permisividad En el tráfico De drogas Pues ha llevado A que muchos Funcionarios Muchos altos Jerarcas del gobierno Estén involucrados Directamente También en el narcotráfico Es una cosa terrible Venezuela Es un narcoestado Tan sencillo como eso Además Eso ya está En el reconocimiento Mundial Del narcoestado Hoy Iris Varela Decía Que había que encarcelar A todos los diputados De la oposición Al mismo tiempo Le advierten Amenazan A la Asamblea Nacional Con quitarles El presupuesto Henry Ramos Alup Ha dicho Que ahí no hay presupuesto Que le pagan A los empleados Y además tarde Que no llegan Esos pagos Esos salarios A tiempo Pero Este tipo de amenazas Cuando en principio Estábamos escuchando Sobre un supuesto diálogo Esto lo desbarata todo Ni siquiera se han sentado El Vaticano dijo Que no los han Siquiera convocado Porque es que Se hace muy difícil Que se podría Sentar A negociar Con un gobierno Que no da Ni una sola señal De que pretende Ceder O de que ha entendido De que el venezolano Que el venezolano Quiere que se vaya Es muy difícil Hablar así Sí, bueno Y no hay ningún diálogo El diálogo Con este señor Zapatero Que lo único que ha dicho Es que no está Acuerdo con el referéndum Revocatorio Imagínense Esa es su Su idea Al respecto Se parcializa Contra el referéndum Revocatorio ¿Cómo va a haber Un diálogo Cuando el gobierno Ha tomado decisiones De radicalización Gravísimas Con el nombramiento De estos señores Con la misma Nombramiento De padrino Ahora con Ahora los movimientos Que hicieron Sacando Sacaron a Pérez Abad Porque estaba Introduciendo Algunas Elementos Neoliberales O sea Estaba Flexibilizando El cambio Estaba haciendo Algo elemental Bueno Entonces también Se lo lleva Y hay una radicalización Que va directo A la represión Más espantosa Probablemente Tienen en sus planes Ilegalizar A la MUD Ilegalizar En la Asamblea Nacional Cualquier cosa Es un proceso De radicalización Terrible En un país Que no los quiere Cuya popularidad Del régimen Está a menos Del 10% Entonces están Están cayendo En lo que caen Las terribles Dictaduras Que se aíslan Se vuelven Absolutamente Represivas No tienen nada Que ver Ni con la constitución Ni con la ley Ni con nada Y empiezan a amenazar Y a actuar Contra la gente Directamente Es que Es que resulta A veces Absurdo Porque algunos Han comparado Esta situación Sobre todo Las amenazas Más recientes A la Asamblea Nacional Tanto del Tribunal Supremo de Justicia Como de estos funcionarios Y ministros Con lo que ocurrió En Nicaragua Cuando este Daniel Ortega Ha hecho Una Una proclama Prácticamente Que sentencia Al Parlamento De su nación Lo que sucede Es que Aunque parezca Absurdo Y lógico Daniel Ortega Tiene cierto Porcentaje De popularidad De hecho Se va a reelegir Y nombró A su propia esposa Como la vicepresidenta Pero en Venezuela Las circunstancias Son diferentes El pueblo Ya no Respalda A Nicolás Maduro Ya no respalda Ni siquiera El chavismo Cuando se hacen Trabajos de campo Y se le pregunta A la gente Si pelearían A favor De un candidato De Chávez Tampoco Le dan el respaldo Es decir La gente Entendió Que Hugo Chávez Fue el gran Padre De todo este desastre Y que Nicolás Maduro Lo ha terminado De concretar Regresamos luego De la pausa de publicidad Con una reflexión Con respecto a eso Y también Mucho más De Miguel Enrique Otero Que nos acompaña A través del Skype Quédense allí Aló Buenas noches